Es uno Diceo Ricardo Quintanilla, candidato por el Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Jaumave ¿Cómo siente que va su campaña? Gracias a Dios vamos muy bien Vamos a tener un evento este domingo que viene Invitamos a la gente de Jaumave que nos acompañe Es un pre-cierre de campaña Y esperemos que la gente salga como hace los domingos Que salió bastante gente, casi 4 mil gentes Casi 4 mil asistieron al evento donde vino el muchachito El niño ese que canta muy bien Sí, los contrarios decían que era por Jaumave Pero no es cierto porque la gente se fue a formar en camionetas desde las 3 de la tarde Si hubiera sido Jaumave pues van a las 5 para que van a las 3 Y se juntaron más de 300 camionetas Y se juntaron más de casi 4 mil gentes ahí en la plaza Hidalgo Ricardo Quintanilla ha recorrido todo el municipio de Jaumave por enésima vez No sé cuántas veces lo ha recorrido En esta ocasión es un poquito distinta Porque hay mucha oferta política Los que andan ofreciendo su candidatura al pueblo Todos están bien calificados o como los ve Quintanilla No creo que sean bien calificados Nosotros gracias a Dios estamos bien calificados Y hemos recorrido hoy en esta campaña como dos veces Y en algunos ejidos tres veces hemos recorrido Quintanilla no va a poner